En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, que es anunciado a María la Virgen, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la quiera considerada estéril se encuentra ya en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se hagan mi segundo palabra. Y el ángel se alejó. La visita del ángel Gabriel a María en su casa irrumpe contra toda lógica en el proyecto humano. Ella, que estaba comprometida con José de la familia de David, se le pide que acepte la voluntad del Altísimo, que va precisamente en contra de todo proyecto, inclusive arriesgando la integridad de su vida. Por eso, ante la petición de ser madre, balbucea una legítima pregunta. ¿Cómo sucederá aquello si no tengo relación con ningún hombre? Entonces, la respuesta de Dios es muy clara. No temas, María. Concibirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús, porque Él será grande, será Hijo del Altísimo. Porque viene a salvar al mundo entero. Digámosle a Dios, aún luego de nuestras preguntas, aún luego de manifestar nuestras más lógicas y sinceras dudas, que nos enseñe como María a confiar. Que nos enseñe que su proyecto vale la pena arriesgarlo todo. Porque también hoy día, Dios te pregunta, si aceptas por fe que el Verbo se haga carne en tu historia. Que Cristo sea concebido dentro de tu manera de pensar, que se manifieste luego Jesús en tus reacciones, en tus decisiones, en tu modo de obrar. Ojalá que cada cristiano, no solo las mujeres, todo ser humano, pudiera conseguir primero y dar a conocer, comunicar lo que en el relato es llamado, dar a luz a Jesús, para que todos lo vean, para que todos lo adoren, para que todos se acerquen a Él y la reconozcan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel Dios que viene a nacer y a vivir entre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.